En información de partidos políticos, le informo que el Partido Acción Nacional, el PAN, registró en la sede del Instituto Nacional Electoral, el INE, a Rosendo Cruz Rufino como su candidato a diputado federal por el Distrito Electoral de Tula y como su suplente a José Antonio Alcántara, respaldados por su líder estatal, Asael Hernández Cerón. En las instalaciones del INE, en la tarde del sábado, simpatizantes blanquiazules acudieron para ser testigos y brindar el apoyo a sus ahora candidatos por la Diputación Federal. Alberto Duarte Romero, consejero presidente del INE, recibió la documentación requerida para la candidatura que se disputará próximamente por el V Distrito Electoral. Tras obtener el registro, Hernández Cerón agradeció a los presentes, además de invitarlos a sumarse al largo trabajo que tendrá con miras a las elecciones. Dijo que Rosendo Cruz se tiene al candidato que los llevará al triunfo en los próximos comicios, ya que en él se tiene una persona que busca el bienestar de los ciudadanos, así como el fortalecimiento institucional, con un crecimiento con justicia para todos. Por su parte, el ahora candidato se dijo respetuoso de los tiempos electorales, agradeciendo únicamente el apoyo brindado e invitándolos a sumarse a los objetivos que se tienen establecidos.